Música Hemos querido venir hoy a Vinaros Todo el Partido Popular De toda la zona del Departamento de Salud de Vinaros De la provincia de Castellón y de toda la Comunidad Valenciana La situación de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana Que ya es de colapso Se está convirtiendo en el Departamento de Vinaros En drama La falta de apoyo, la falta de incentivos La falta de atención Ya dura demasiado tiempo con la sanidad pública de Chimo Puig Tenemos problemas gravísimos con radiólogos Tenemos problemas gravísimos con dermatólogos Con urólogos Con salud mental Con reumatología El problema de la radiología En estos momentos puede ser aún más grave De lo que está siendo en Vinaros Y nadie está tomando cartas en el asunto No hay incentivos Para que puedan venir e incluso mantenerse Los médicos, los sanitarios, los auxiliares Los celadores que puedan estar aquí El drama que tiene el Departamento de Salud de Vinaros Además, con las listas de espera Es extraordinario No hay otro lugar en toda la Comunidad Valenciana Donde para tener una prótesis de cadera Tengas que esperar 313 días Que para una rodilla tengas que esperar 299 días Es el drama dentro del colapso general que hay En la sanidad pública en la Comunidad Valenciana Y no se toma ni una sola medida Se anuncian centros de salud que no vienen Si conseguimos que vengan 8 años después No vienen con más personal sanitario Sino que va a dividir el personal sanitario que hay aquí No hay refuerzo de ningún tipo Pero el colapso y el drama Nos puede acabar costando problemas muy serios Insisto que lo que está haciendo PUT con la sanidad pública No solamente es el colapso Sino que además fundamentalmente es el drama En algunas zonas especialmente dañadas Si es que hay alguna que pueda estar razonablemente bien El caso extremo que se está sufriendo En el Departamento de Salud de Vinaros 31 municipios Más de 100.000 personas Las ambulancias siguen muchas de ellas Sin médicos El abandono es absoluto Nosotros estamos proponiendo un aumento del presupuesto en sanidad Al menos del 30% Que sea urgente Y que lo podamos hacer de manera inmediata Y se nos ha dicho que no Nosotros estamos proponiendo los incentivos adecuados Y prioritarios No solamente para el personal que pueda venir Sino para el que está aquí ya Para que se pueda mantener No solamente tenemos un problema de falta de sanitarios que puedan venir Sino que los que están Están pensando en irse ante el abandono más absoluto Que se está sufriendo Ya digo que no hay otro Departamento de Salud Y fíjense que tenemos comarcas dañadas Y complicadas en la Comunidad Valenciana No hay otro Departamento de Salud Que sea tan dramático Como el que estamos viendo aquí Y no hay incentivos Tardan los centros de salud No hay un refuerzo de personal Por lo tanto hay una situación de absoluto abandono Por parte de Chimo Puig De Compromís Y de este tripartito que tenemos en la Generalitat Valenciana Tenemos medidas Tenemos iniciativa Tenemos capacidad de reacción Pero es necesario un cambio para que esto se produzca En otro orden de cosas Y sigo hablando de sanidad No solamente con respecto a lo que es el Departamento de Vinaroz Estamos muy preocupados por la falta de previsión Estamos muy preocupados por la falta del plan de vacaciones Hasta hace 15 días ni siquiera había plan de vacaciones Y las sustituciones están costando mucho La consecuencia es que se están reduciendo los horarios en los centros de salud No solamente se están reduciendo los horarios en los centros de salud En la comunidad valenciana Sino que además en plena repunte de COVID Y en pleno repunte de gripe Si la solución que nos está ofreciendo Chimo Puig a este repunte Es reducir los horarios en los centros de salud Con muchas tardes que ya no se están abordando Y con menos horas de atención Y con menos horas de apertura A los pacientes y a los ciudadanos de la comunidad valenciana El problema de la Navidad es el problema de la sanidad En toda la atención primaria Que sigue esperando cuatro años un plan de atención primaria Que no viene Igual que con la salud mental Que sigue esperando años y años un plan de salud mental Que ya se nos ha prometido dos veces Y que nunca se ha puesto en marcha La situación de la sanidad urge Es de colapso, es de abandono Y la sanidad pública ya no puede resistir ni un segundo más con este gobierno A partir de aquí quedamos a su disposición No sin antes agradecer al personal sanitario Del hospital de Vinaroz Que nos ha acogido aquí Quiero agradecer a todos mis compañeros del Partido Popular Que hoy estamos aquí Alcaldes, aconsejales Porque estamos extraordinariamente Ya no preocupados Sino indignados Con la situación sanitaria Que se está viviendo Por supuesto agradecer Tanto a CESIF Como a Comisiones Obreras Como a UGT La reunión que hemos podido tener Para pulsar Y para vivir Y para ver de primera mano Exactamente el verdadero drama Que se está viviendo En estos momentos aquí Y con difícil solución Por parte de esta sanidad pública Que PUC ha decidido abandonar Definitivamente y de manera especial Aquí en el departamento de Vinaroz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!